Vale, muy bueno aquí de Sergio ¿A quién sacaron? ¡Ya estoy eliminado! ¡Este juego es una mierda! ¡Que no puedo hacer nada! ¿Pero qué? ¿Estamos todos? Ya empieza, ya empieza Suerte, perros. A esta primera empezamos juntos en llamada Luego ya... Os insultaré por privado, ¿vale? ¡Oye, hay uno que no baja! ¡Bajad ahí, guacho! Eh, tranquilo, es una estrategia Ojo ¡Es estrategia! ¿Tienes niveles de estrategia? ¿Qué dices? ¿Qué dices, bro? Venga, Sergio Crack. Sergio Crack ha entrenado, ¿eh? El Cracket va volando ¿Qué dices, bro? ¡Oh, Dios! Lo siento ¿Pero cómo jugáis, chavales, tío? ¿Pero cómo hemos estrellado? Madre mía, yo no he practicado nada ¿Pero qué tryhard sois? ¿Cómo que no? Vaya pipo mandao Vale, no, no, aquí todo es justo, chavales Es que... ¿Ojito? Venga Aquí cada uno con su estrategia ¡Oh, ahí va! ¡Bien, bien, bien! ¡Noooo! ¡Oye, que tengo una vida ya! Yo tengo dos, eh Por la cara, tío ¡No puedo hacer nada! El chico hace una mierda, me voy a poner el mando, eh Vale, vale, vale Pero si te he hecho el counter Pero si te he hecho el counter Lo voy a jugar con una pedazo de rata, hermano No me lo puedo creer que te hayas salvado, tío No me lo puedo creer que te hayas salvado, tío Tengo una vida, tengo que... ¡No, hijo de puta, por favor! ¡Noooo! ¡Te salva! No me llevo ninguna kill, no puede ser ¡No! ¿Vale? ¡Ah, qué buena! ¡Gracias, Sergio! Te va mal, te va mal Ok Vale Oye, que se muera alguien, ¿no? Oye, pero es que no puedo hacer nada Es que no me va al testao Vale, muy buena aquí de Sergio ¿A quién sacaron? ¡Ya estoy eliminado! ¡Este juego es una mierda! ¡Que no puedo hacer nada! ¿Pero qué? ¡No! ¡No! Cuatro clasificados y cuatro de repesca, ¿ok? Venga, va ¡Venga! ¡Ya no es muy tenso, eh, chavales! ¡Ah! ¡Ya no hay tantos favoritos! ¡Ya no hay tantos favoritos! ¡Vamos a la vez contra mí! ¡Míralos, míralos! ¡Oye, ya! ¡Míralos, míralos! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Mi táctica! De forma defensiva Voy a dar chance, lo voy a dar chance ¡Hala, meca! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chavales, está bien aquí jugando el torneo Estoy roto ¡Se va, se va, se va! ¡Vete a tomar por culo, tío! ¡Strupa, qué pesao! Cuando muera alguien ¡Venga! Aquí respeto, eh La verdad es que respeto no hay entre nosotros No, aquí sí puede raguear, tío Me está produciendo el estrupa, tío Me has pillado cuatro veces, su beca, tío ¡Ay, qué bien es, Sergio! ¡Strupa! Yo he pillado ratillas por detrás ¡Ojo de Dios! ¿No? Me tienen miedo, eh Me tienen miedo Me tienen miedo Vaya, ¿qué os pasa? ¿Qué os ha matado? ¿Cuántos traes? ¡Hané, nadie habla aquí! Veo muchas ratas, eh, por las esquinas ¡No te vas a cerques! ¡No te vas a cerques! ¡No te vas a cerques! ¡No te vas a morir! ¡Hala, Franket! ¡Qué perro! ¡No te vas a cerques! ¡Por aquí! ¡Me cago de puta! ¡Uy, ya, Franket! ¡Vente por acá! ¡Ya está, bro! Tengo tres vidas, eh Y solo porque te agarres mal ¡Me está esperando! ¡Qué haces ahí, VK! ¡Baje, sal de ahí! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡No queda! ¡Me mató! ¡Venga! ¿En matar a Misty cuántos puntos da? ¿17 o cuántos? ¡Venga, hasta luego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me voy, me voy! ¡No puedo rushar ahí! ¡No! 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 ¡Me cago en! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Niago! ¡Me he suicidado! ¡Vamos! ¡Bueno, que héroe, VK! ¡Ah! ¡Soy un guerrero! ¡No me matan! ¡Ah! ¿Cómo aguantamos, chavales? Vale, vale, vale Me gusta, me gusta lo que veo Hostia Hostia, cada uno te viene Es que no te da tiempo, eh Ahora que nada Sí, sí, no, no ves nada No, por qué haré visto, tío ¿Pero cómo me defiendo yo de eso? ¡No puedo hacer nada! ¡Vamos! ¡Bien, bien, chavales! ¡4 mil! Llevo 5 puntos Vamos Vale, vale Estos son puntos para la tabla ¡Puntos para la tabla! ¡Hola! ¡Pero por qué me ha enganchado hasta a mí! ¡Este juego es una mierda! ¡Este juego es una mierda! ¡Oh! 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 Sergio, ¿cómo estás, bro? ¿Todo bien? ¡Pero por qué tienes tonto para matarme! ¡Porque ha sido uno menos! Hay que jugar estratégicos ¿Pero por qué me... Pero por qué me dais a mí? ¡Pero por qué me dais a mí?! ¡Oye, no puedo! ¿Para qué voy a por el Mystic, tío? ¿Para qué voy a por el Mystic, tío? Mira, mira, hola ¿Qué trolleamos en esta matando al Mystic, tío? Ahí va a ser, tío Uh, casi, eh Close Ah, qué guarros, tío No, te agarro yo a ti Qué mentira Voy a salvar La chanta ¡Hostias! ¡Mira el tonto! ¿Qué hacen aquí? No entieras Que me voy a poner yo solo ¡Corre! ¡No! ¿Por qué me pegas? ¿Qué te hice? ¿Qué está aquí, bro? Que está vivo ¡Por favor, no! ¡Para mí! Venga, Sergio No, no, no Respeta, respetamos Toma, por favor Hola, Sergio Hola, Sergio ¡Bro, bro! Hay que esperar ¡Ayuda! Mentira, es que te la estaque Hostia Es que no se pueden No puedo hacer nada Intento agarrar a alguien con el tecao Y no va Estoy espameando Shipcom Te estoy observando y me estás dando sida, tío Pero como eres tan guarro, tío Pero a ver, tengo una vida Y porque he quedado última Tengo que hacer Tengo que hacer algo No, tío, pero que ¿Cómo ha viciado tanto, tío? ¡Hombre! ¿Qué quieres que haga? Estoy muteado aquí en Discord De la que me salve ¡Franquette! Yo me lo puedo creer que me vaya a ganar así, tío ¡Paso en casa, señor! ¡Paso en casa! ¡Se muere! ¡Se muere! Vale, bien, 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 bien ¡Huimos, huimos! ¡Qué locura, tío! Tío, pero por favor Ida por el stake Me está poniendo nervioso, eh ¡Qué guarro! Nadie va por... ¡Hala, pero...! Ha decidido salir Ha decidido salir Tiene un poco injusto el truco, la verdad Nevis ha muerto, ¿no? No me lo puedo ¿Cómo me has pillado? ¿Cómo me has pillado? Es gilipollas No, no, no Me acaba de adelantar ¡Oh! La gato Sí, aún la gato ahí, eh ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Ahí ya está, ya no, ya no, ya no ¡No me va a poder! Venga, stake, tío Es que se mató Es que se mató Es que se mató solo ¿Pero qué quieres que haga si no puedo agarrar a nadie? Pero, pero... No ¿Cómo? Ah, vale, vale He quedado quinto, ¿no? ¿Ahora? Empezamos, dale Última partida en este mapa Luego jugamos en... En... En el... Cuadrón creo que se llama Vente para acá, stake Vente para acá Oye, pero ¿por qué a mí? ¡Déjame jugar! ¡Que voy último! Free kill Free kill ¿A dónde vas? Buah, ¿cómo me he salvado de esa? Qué buena, eh ¡Uf! ¡Hostia! Una kill, bien Adiós, adiós La locura es lo que acabo de hacer ¡Pero cómo vas pillado a mí! Vamos ¡Puedo parar de suicidarme! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No! No me matas, no me matas ¡Buenos días! Estamos bien Nada, que me ha agarrado a mí todo el mundo Y es que yo no... Este es justo una mierda Vale, nos vamos, nos vamos ¡Hola, Franky! Aquí hay que tener mucho cuidado con quien te hace hecha por la espalda, eh Sí, sí, sí ¿Por qué lo dices, Estrupa? El Franky se caga en todo, eh ¡Uf! ¿Y tú que ha prendido? ¡No, no ha prendido! ¡Oye, tío! Más va agarrado que todo el mundo ¡Esta que me he suicidado! ¡Otra vez! ¡Que dejad de ir a por mí con Siria y Sodos! ¡Oh my god! ¿Quién es este? ¡Estrupa! Hola, ¿qué tal? ¡Déjame en paz! Madre mía la pelea con el Sergio, tú ¡No! ¡Me agarras! ¿Vale? ¡Por favor, dejadme en paz! ¡Que no te voy! ¡Oye, todos a por mí! ¡Es que es free kill! ¡Oye! ¡Cinco personas a por mí! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Estoy golpeando aquí abajo! ¡Qué cerdo! ¡Al Franky! ¡Qué cerdo! ¡Hola Franky! ¡Hola Franky! ¡Hola Franky! ¿Cómo estás? ¡Y me agarras a mí! ¡No! ¡Me saldao! ¡Me saldao! ¡Me saldao conmigo! ¡Me saldao conmigo! ¡Me saldao! ¿Qué estás haciendo? ¡Todo por el equipo! ¡Todo por el equipo! ¡Todo por sacarme eh! ¡Todo por sacarme a mí! ¡Todo por sacarme a mí! Sergio... ¿Te relajas? ¿Ultimas palabras? ¡Oye tío! ¡Tengo dos vidas! ¡Tengo dos vidas! ¡Aguanta hijo puta! ¡No! ¡Me doy pozo! ¡Ay! ¡No! ¡Vamos! ¡Saludado! ¡No lo puedo creer! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡No tengas miedo! ¡Exit! ¡Ven a hacer lo que has hecho antes! ¡No! ¡No! Lo siento Franket! ¡Tengo un fútbol! ¡Tengo un fútbol! ¡Tengo un fútbol! ¡Tengo un fútbol! ¡No me campeando! ¡No me campe que te estoy viendo! ¡No me lo puedo creer tío! ¡Puta repesca! ¡Oye que se está campeada! ¡Dejadme jugar! ¡No voy a subir! ¡Me voy a quedar aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vale vale! ¡Ya están campeando! ¡Me agarra! ¡Pero como me has agarrao! ¡Focus! ¡Qué ruido! ¡Estamos todos a una vida y me muero yo el primero con una vida! ¡Yo no lo entiendo! ¡Otra vez Quinto tío! ¡Es que necesito los puntos! ¡Otra vez Quinto tío! ¡Otra vez Quinto tío! ¡Ya vale! ¡Empezad cuando queráis! ¡Ya empezamos! ¡Tenéis tres vidas! ¡Y dos partidas! ¡Yo aquí os sumo los puntos! ¿Vale? Si queréis os los pongo yo en el Discord ¿Vale? Me encargo ya de esta ronda ¡Ojo! ¡El Stake! ¡Pero apunta para abajo! ¡Estake! ¡Lo he intentado! ¡De verdad os juro! ¡Vale! ¡Estrupa déjame! ¡Vamos a! ¡Estrupa déjame! ¡Vamos a! ¡Estrupa déjame! O sea claro que no estáis viendo los de mi streaming Perdona Pero es que estaba poniendo los puntos Vale ¡Uf! ¡Estrupa! ¡A ver! ¡Vamos a ser amigos y vamos a hacer focus a alguien! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Un momento, un momento ¡Ojo el exit! ¡Ya te agarraron! ¡Pero por qué me agarran! ¡Pero cómo funciona este juego! ¡Es que no entiendo nada! Ok Ya tengo a todos aquí apuntados Vale, ya podemos ver A ver cómo va ¡Quírate ahí! ¡Quírate ahí! ¡Campea! 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 ¡Que no campea! ¡Que no campea! ¡Jejeje! ¡Lo necesita! ¡No lo has visto! ¡Pobre sí! ¡Pero cómo agarra! ¡Pero cómo agarra! ¡Pero agarralo! ¡¿Cómo?! ¡Estoy pulsando shift! ¡Lo juro! ¡Místic! ¡Lo juro! ¡Por favor! ¡No te creo! ¡Tengo el teclado en pantalla! ¡Míralo! ¡Pero para no me lo mueven! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero para muerre! ¡Hazlo al aire! ¡Quiero verlo! Vale, o sea ¡Exit y Franketa aún no han muerto! ¡Ahí está! ¿Sabes eso? ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero por qué me agarran a mí? ¡Espomea! ¡Espomea! ¡No entiendo nada! ¡Vale! ¡Que buena jugada aquí de Franketa! ¡Estoy por ponerme el mando! ¡Te lo digo en serio! ¿La pelea de Exit y Strupa? ¿Puede que entre una tercera persona? ¡Oye, dejadme en paz! ¿Que es este Focus? ¡O por el Exit en el aire! ¡Estrupa! ¡Que tengo una vida! ¡Por favor! ¡Estrupa! ¡Somos amigos! ¡Qué bueno! ¡Vas a ver el Strupa! La siguiente partida, por cierto, nos moveremos los 4 streamers clasificados a otra llamada, ¿vale? Para... La tengo que hostear yo, así que me... Me muero, ¿sabes? Hago lo mismo que con vosotros No, no, pero que no hay que cambiar de mapa, eh No hay que cambiar de mapa Vale, vale ¿Los 4 clasificados no somos 3? Eh... Somos ahora mismo 3 clasificados, sí ¡True! ¡No! 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 ¡No entiendo! ¡Vamos a poner el coche para abajo! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy bien! ¡Madre mía, que mareo de cámaras! ¡Vas a morir, eh! ¡No! ¿Quién ha muerto? ¡Strupa ha suicidado! ¡Venga tú! ¿Dónde lo han mandado? ¿Qué misil le ha pegado el Frankett? A ver, Exit, si se salva de esto ¿Vale? ¡Está quebró! ¡No! ¡Yo te quiero! ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! ¡Pero por qué me agarran! ¡Pero por qué me agarran! ¡La rata! La rata de esperar y no me matas por ratón por esperar a que mate a otro para matarme ¡Ah! ¡Está que está fuera! Me he metido en este evento para perder dinero, tío, de verdad ¿En qué momento? Es que... Ya queda una partida este, Ick No, ya, ya, pero bueno No tengo esperanzas Venga, Frankett Ok, ahí está Pues ya podéis empezar ¿Ya? ¡Uy! ¡Uy, no, wey, no! ¡Eso no vale! ¡Eh! ¡Estaba saltando como un gilipollas y me ha venido el franqueo ¡Tú! ¡Eso no vale! ¡Uma! Me has salvado, Strupa, en verdad Hay que estar preparados Hay que estar preparados Ahora ya no me has salvado ¡Ojo! Vamos a poner a este, Ick que es uno de los... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Tiene hambre, dice Tiene hambre Vale, vale O sea, lo vais a jugar seguros Hombre, a ver A mí ya me han matado una vez Haciendo retrasado ¡Oye, Strupa! ¡No! Anda... Anda supersónico, Stake Anda supersónico ¡Ojo! ¡Míralo ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estake puntitos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Estake lo levanta! Lo veo muy táctico, eh lo Stake Vale, ahí vemos A estrategia de los jugadores ¡Ojo! Opinables ¡Ojo! ¡Ojo! Ya lo entendió, ya lo entendió Míralo, míralo Más o menos ya lo entendió Ya lo entendió Ya lo entendió Lo he tomado media hora A ver, esta pelea... Esta pelea a muerte entre estos dos ¡Ojo! ¡A los pinchos! ¡Muérete! Oye, déjame ello, ¿no? ¡Uy, Dios mío! Claro, es que verdad Si Strupa muere ya, técnicamente Ya no... ¡Mira por Strupa, por favor! ¡No, por mí, no! ¡Oye, tío! ¡Que loco! ¡Una vida a los dos! Bueno, pero ahí llevo dos kills, eh Yo llevo dos kills Stake, vamos a por Stake y Strupa, bro Vamos a clasificar exit Me gustaría cenar... Dice Sonia que le gustaría cenar con su novio Stake Vale, vale, ven aquí a Stake Hombre, no, no, no hagáis caso a Sonia, por favor Son 15 chups o un bistec Bueno, venga ¡VAMOS! Me he clasificado, ¿no? ¡VAMOS! Eh... ¡No! ¡Franc! ¡Franc! ¡No es cierto! ¡Uy! Bueno, acabad esta... Bueno, no, si queréis mataros tampoco... Oye, pero ¿cómo es posible que seas más fuerte que yo? Esto no... No entiendo Es que yo voy a la gimnasia ¡Oye, pero ¿qué es esto? ¡Ay! ¡No quiero más! Un clic premio Pozo Bueno, nos matamos, franquete Tres y tres Sí, nada, mataos, mataos, mataos Es que... ¡Bien, bien! ¡Pasamos de ronda! ¡Soy un pedazo titán, chaval! Va, en siguiente ronda volvemos a jugar, gente Así me gusta Eh... Pues dos partidas... O sea, en esta partida se eliminan dos streamers, ¿vale? De los seis que quedamos Venga, suerte Dale, dale, ya podemos Los dos que sumen menos puntos, ¿no? Y ya está Sí, en esta partida Uf, ahora va a haber miedo, eh, para atacar ¿Cómo estás? Va a haber miedo ¡No! 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 ¡Va a campear! ¡Va a campear! ¡Uf! ¡Qué loco! ¡Bien! ¡Arriaxi! ¡Miren solo dos, eh! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Te me agarran a mí, tío! ¡Oh! ¡No puedo hacer nada, chavales! ¡No puedo, de verdad! ¡Lo intento, pero agarro y no hace nada! Vale Putada, tío ¡No! ¡Yes! Estoy muerto Muy buena aquí de Sergio, viendo que no me quedan saltos ¡Hala, tío! ¡Qué movida, eh! El Sergio, el Mystic, me olvidas, eh ¿Y? ¿Y me agarran a mí? ¿Y? Pues que voy a por ti Aprovecha ¿Dónde está el destaque? ¡Muerto dos veces y ya no puedo jugar! ¿Eso es muerto? No me lo puedo creer, Frank ¡Tengo una vida ya! Y me agarra ¡Uah! ¡Vamos! Dios mío, casi dejadlo hacer Es que con el ping, ¿sabes? Cuando me lanzan, me cuesta Ya, tiene que ir con delays Es una movida Y se ha hecho antes 13 kills, ¿sabes? Simplemente Porque nadie me agarraba Yo los agarraba a todos No, el agarra es meta, eh Sí, sí, exacto Y te dan meta, eh, VK Sí, sí Coge eso Nadie lo he pillado, sí Madre mía, qué tenso, tío Bueno, por ahora es fake No, no, no No, no VK, mira, yo cuando me enfrento con VK Yo me voy Yo le pego así un poco, así Como que no quiero... ¡Se lo ha salvado! ¿Te salvas? Sí, ¿no? VK Que pesado eres loco Ya está, tío Que pesado Vamos, vamos, vamos No, por favor Sigo vivo, eh, gente Besaba ¿Qué haces ahí? Y me agarra Y me agarra Y me agarra No tengo boost ¡No! ¡No! Se muere Tío ¿Ya se murió? ¿Ya se murió y estaría afuera? Tú, Sergio, crack con tres... Eh... No... That's what I'm looking for Just... That's what I'm looking for What I'm looking for